...fuerte, que realmente se escuche por todos lados nuestra oración, especialmente en el cielo. ¡Viva la Iglesia! ¡Viva! ¡Viva San Miguel! ¡Viva! Vamos a seguir caminando por la vida de Jesús de la mano de María, eso es el Santo Rosario. Y vamos al tercer misterio en donde se predica el Reino de Dios. De los misterios en el tercero, el Señor va predicando, que ya se está acercando ese Reino verdadero. Nos indica el sendero para llegar a destino, y aunque abunden los espinos, Él la fuerza nos dará, porque es la vida, la verdad y el verdadero camino. Si alguien quiere ser feliz, debe aceptar a Jesús. Y al acercarse a la cruz, también debe decir sí, porque Cristo está aquí, yo de emoción me revisto. Y a ustedes ahora insisto, para que no tengan enredo, por favor, no tengan miedo, abran sus almas a Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.